Pues hoy vamos a finalizar la historia de la poesía española, aunque no va a ser fácil tocar años tan actuales de nuestra literatura, ya que los especialistas están todavía estudiando la producción de estas últimas décadas y esa historia de la literatura más reciente todavía se está haciendo. Pero algo podemos hacer y lo que parece que está claro es que tenemos que comenzar este tema, la poesía desde los años 70 hasta hoy, en el año 68. Ya sabéis que en mayo del 68 se produce una rebelión estudiantil que comienza en París pero que se contagia a otras universidades de Europa y concretamente llega a España y esa influencia del mayo estudiantil hace que llegue a las distintas disciplinas artísticas y concretamente a la poesía. Lo hará en España a través de los novísimos, un grupo de poetas que, marcados por esa influencia de la revolución joven, pues se sienten sobre todo atraídos por artes, disciplinas que entonces eran algo decadentes, parte del cine, parte de música, parte de esa cultura pop en las artes plásticas y con esas influencias la llevan a su poesía con un lenguaje esteticista, refinado, por momentos experimentales, pues generan esa poesía. Por ejemplo, como miembros de esos novísimos, vamos a tener a Félix de Azúa y a Perellín Ferrer, que no obstante ya venía publicando anteriormente y que en 1966 ganó el Premio Nacional de Poesía con su libro Arde el mar, que si mencionamos a este autor sería el libro que tenemos que mencionar. Pues bien, los novísimos van a marcar la poesía que se va a hacer en España en los años 70 y a partir de su influencia van a surgir en esta nueva década, pues diferentes variedades poéticas. Vamos a tener una poesía experimental que va a adoptar todas esas prácticas de las vanguardias de los sismos que vimos ya en temas anteriores. Tendremos también una poesía denominada poesía del silencio o metapoesía, que será una poesía, una lírica que hablará de la creación poética, del poeta, de su soledad y también vamos a tener un realismo sucio que viene fundamentalmente de una influencia norteamericana. En cuanto a otra corriente que surge es la del culturalismo, que volverá a fijarse en la cultura más clásica, también en la poesía medieval española. Tendremos aquí a Antonio Colinas y, por destacar algunos de sus libros, pues podemos mencionar a Sepulcro, en Tarquinia, una de sus obras de aquellas épocas, aunque su obra estaría produciéndose en décadas posteriores, como ocurrirá con una mayoría de poetas de los que vamos a mencionar en estos años. Y también en cuanto al neosurrealismo, ya sabéis que el surrealismo llegó también por medio, a través de la vanguardia y la generación del 27, que fue la que lo implantó en mayor medida en España, pues se mantienen nuevas visiones de este surrealismo y vamos a tener a Ana Rossetti, que además va a practicar una poesía erótica que va a marcar también esta tendencia. Pues ahí tenemos a la década de los 70, cambiamos de década, en los años 80 van a reaparecer con bastante fuerza obras de poetas anteriores, uno de ellos será Ángel González, que vimos también en los años 50, en el tema anterior, pero también va a haber una generación que se conocerá como la poesía de la experiencia, que va a ser una poesía que se va a entender fácilmente, con un lenguaje cercano, cotidiano, que va a tratar temas urbanos, temas del día a día. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, a Luis Alberto de Cuenca, podemos mencionar su libro Por fuertes y fronteras, y a Luis García Montero, que, pues por destacar alguna de sus múltiples obras, tenemos a El jardín extranjero. Además, estos poetas en concreto estarían muy ligados a las ideologías progresistas, también al poder público, y precisamente será eso lo que le eche en cara, en los años 90 ya, la siguiente corriente, la poesía de la diferencia, que surge esa poesía de la diferencia como alternativa, como oposición a esa poesía de la experiencia, con el fin de desligarse, de hacerse un poco más reivindicativa, de recuperar, por parte de algunos poetas, incluso métricas anteriores, y también por desligarse de los poderes estatales. Y a esta poesía de la diferencia podemos añadir la poesía última, que es la que realmente estamos viviendo hoy en día, con autores como Andrés Neumann, como Luisa Castro, como Raquel Lanceros, en fin, tendríamos una amplia nómina, y que esta poesía última nos devuelve, en cuanto a formas y temas, puede ser muy similar a la poesía de la experiencia de los años 80, y como decimos, podríamos sumar otros autores, Andrés Neumann, Luisa Castro, hemos puesto aquí nosotros, podríamos añadir a Elena Medel, a Raquel Lanceros, y estaríamos ya no sólo en los años 90, sino también en estas dos décadas que llevamos ya transcurridas del siglo XXI, y lógicamente aquí podríamos hacer un comentario, una referencia a la nueva poesía de hoy en día, con esos jóvenes que quizá, aunque se alejan de una forma poética, con un lenguaje quizá de más calidad, sino que es altamente simplista, pero que han hecho que aumenten considerablemente las ventas y el consumo de poesía, estando muy presentes en redes sociales. Efectivamente, hablo de autores como The Fretz, como Miguel Gane, como Elvira Sastre, que lógicamente hacen poesía, que los más puristas ni siquiera los consideran poetas, pero lo cierto es que salen publicados sus libros como libros de poesía, y que son hoy en día los poetas que más venden. Así que, tenerlos en cuenta también a la hora de elaborar vuestro tema. Como siempre, esta es una guía, una referencia de la que vosotros podéis tirar, y lo ideal es que con el material que tenéis, tenemos también el blog con una entrada sobre este tema, podéis confeccionar con vuestras palabras, con vuestra forma de expresión, vuestro propio tema de literatura, como hemos hecho con este, y como podéis hacer con los ocho restantes de cara a esa prueba de acceso a la universidad.